Nos están ganando, nos están manipulando. La recontra expones, ¿eh? Nos manipula mixta. No, pero no digas nada. ¡Está hablando, está hablando uno ahí! ¡Estás hablando, bicho! ¡Mutéate! ¡Mutéate, mutéate, bicho! ¡Bicho, déjalo por el juego! Es que para hacer la animación justo le di click sin querer. No puede ser. El suarín también. Uy, suarín. Uy, suarín. Aquí no pariste. Uy, suarín. Uy, suarín. Uy, suarín. A la verga, a la verga. Vio tu stream, vio tu stream. Vio tu stream malo. No. Hizo la misión de la pizza y esperé que saliera la advertencia y ya está. Ya. Chat, salud, ven André. ¿Otra vez? Hola, chatos. Hola, chatos. Nooo. No me jodas, huevón. No me jodas, huevón. Ni siquiera estaba haciendo esa tarea, ven. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué huevo? ¿Qué pasó? Se murió, güey. Amigo, es que... Ni siquiera estaba... Ya está. Y yo ni siquiera estaba haciendo la tarea, huevón. Ni me maté igual. Ya.